¿Cómo participa la jurisdicción sanitaria con sus formales de la eliminación de criaderos? Bueno, prácticamente la jurisdicción sanitaria, uno de los programas que tiene dentro de la coordinación de promoción de la salud, es precisamente esa, la lucha contra el bien y la eliminación de criaderos. Obviamente para nosotros es muy importante el que muchas instituciones, sobre todo desde a nivel municipal, se sumen para que nosotros podamos impactar en materia de salud y hacer conciencia en la población la importancia que es tener sus patios limpios. En días pasados hubo una reunión de trabajo y muchos funcionarios de la provincia en que ya hablaban, y el año pasado papá no les pudo saludar en cuanto a... Bueno, no fue el año pasado, fue hace dos años, que precisamente ustedes recordarán que inclusive aquí nosotros realizamos un mega operativo. Fue hace dos años, afortunadamente a raíz de esa situación, de todo ese gran trabajo, de la colaboración de todos, logramos disminuir todos los índices y obviamente este es un programa que año con año se tiene que seguir llevando a cabo y pues no queremos bajar la guardia para que no nos vuelva a asesorar. Entonces, estamos trabajando, estamos tomando esfuerzos y bueno, papá hace dos años sí estuvo en el foco rojo, pero ahorita ya no, ahorita afortunadamente son casos. ¿En octubre del año se han presentado casos sospechosos o casi ya son problemas? Han sido casos sospechosos, pero como estamos saliendo de una temporada invernal es muy común confundir la fiebre, el malestar. Entonces, afortunadamente ahorita estamos tranquilos, estamos trabajando precisamente empezando ya desde ahorita para evitar que haya por ahí algún caso o que nos vuelva a pasar lo del 2002. Entonces, empezamos ya desde ahorita para tener toda la situación controlada. ¿Algún llamado a la población en el interior para que se suman a la población? Pues sí, sobre todo a la población en el sentido de que eviten hacer acúmulo de cubetas, de recipientes en los cuales se puedan almacenar, se pueda almacenar agua, que los volteen, que traten de tener todo su patio muy limpio, sin basura. Una corcholata es suficiente como para generar un criadero y sobre todo que permitan que los compañeros de vectores que acuden y que andan haciendo la fumigación, pues que nos permitan accesar y que también vean que todo empieza desde casa. Una fumigación no va a resultar efectiva mientras no, nosotros no hagamos la limpieza de nuestros patios y la eliminación de los criadores. Entonces, y que ante cualquier situación se presenten en nuestros centros de salud. Y a las autoridades y a todas las instituciones que participan, pues el agradecimiento por su participación y que pues no bajemos la guardia, que cada uno desde nuestra trinchera hagamos la parte que nos corresponde y si es un mando esfuerzo, pues que no. La presentación precisamente de las autoridades que el día de hoy están acompañándonos para dar el banderazo de salida a estas brigadas que estarán recorriendo 14 rutas en esta ciudad de Papantla, en esta jornada masiva de eliminación de criaderos del Mosco, transmisor del dengue. Gracias.